Cuando es hora de alisarse el cabello rizado, podría utilizar productos químicos, podría forzajear con un cepillo o secador de cabello, o podría perder más tiempo con una plancha de alisar el cabello, o simplemente alisar sus rizos instantáneamente con Simply Straight. Combina la potencia de la plancha y a la vez estiliza suavemente como un cepillo. Que al alisar su cabello sea tan fácil como el cepillar el cabello, sin los daños de la plancha, sin químicos, sin complicaciones. Y debido a que se alisa y estila la misma vez, estarás lista en la mitad del tiempo. El secreto está en la cerámica de Simply Straight. Esta levanta el cabello desde la raíz y a la vez hace que el calor se distribuya dócilmente a cada hebra, sin maltratar o dejar el cabello sin vida. El problema con las planchas es que me quema mucho el pelo. Con Simply Straight me queda brilloso y es muy conveniente. Es tan fácil usarlo, ya no tengo que agarrar con una mano el cepillo, con la otra la plancha, solamente con Simply Straight. Todo fácil. El pelo me queda lacio, me queda brilloso y no se me queman las puntas. Ahora, alisar el cabello de atrás de su cabeza es tan fácil como el cepillarlo. Es perfecta para todo tipo de cabello y para todas las edades. No tengo el tiempo o el dinero para ir a la peluquera todo el tiempo. So, me encanta Simply Straight porque lo puedo hacer rápido y efectivo y me queda perfecto, me queda liso como esta. Así que deja de perder tiempo con su plancha que aplana y fríe su cabello. Olvídese de los cepillos caros de alisar el cabello que pueden costar hasta $300. Simplemente cepilles el cabello con Simply Straight por solo $39.99. El envío es totalmente gratis. También recibirá nuestro paquete especial de viaje absolutamente gratis. ¿Qué espera? Llámenos o visite nuestro sitio de internet ahora.